No, 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 no te pases. Es mi hijo de... No, 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 no. Ya le va a meter, no, el nombre, no. ¿No? No va a ser que va a ser de 15 euros. ¿De dónde compraron los tracés? ¿De dónde compraron los tracés? ¿De dónde compraron los tracés? ¿Estás ahí? ¿Estás bien? La Mesa La Mesa La Mesa La Mesa Por favor Quiero ver su cara Después si saca la cabeza Si saca todo Claro Yo quiero ver Entonces Me acuerdo Después Los ponan en internet a todos los videos a mi no me grabé a mi no me grabé por favor no me grabé a ver ay casi me saco por favor a mi no me grabé ay no se ve así ay ese chico lo conoce no pero en la mañana de cuando vaya a ver pues tío que me estoy cagando en las churras de calor ay si que haces ya sé chico ya pero no te desnudo ni idea no 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 te nos da no 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 oye hay una seriedad Gracias por ver el video.